¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Bien! ¡Mucho! ¡Felicidades a la mía! ¡Olé! Ya no tienen nada que decir, se acabó lo nuestro A comunicarlo y todo terminó como querías tú Pasamos buenos ratos tu mano con mi mano Y ahora mis caricias no te dan calor Ya no es suficiente Mis labios no te ofrecen lo que quieres Ya no es suficiente Ya no es suficiente Y pretendes que te abraces como la primera vez Fuiste tú, ladrona de mi piel Has seguido mis andares, me has robado el ayer Fuiste tú, quien destrozó mi ser Él me ha hecho daño y no lo quiere ver No lo ves, no lo ves Todo terminó como querías Ya no importa si te tengo en mi cabeza cada día No merece la pena No merece la pena No quiero escucharte decir Que todo esto puede acabar bien Porque ya no es suficiente Ya no es suficiente Ya no es suficiente No lo ves, no lo ves, no lo ves, ya no tienes corazón, no, que me lo has dicho tus palabras, dejaré que pase el tiempo, no es suficiente, ya es tarde. Tú, la lona de mi piel, has seguido mi sandalí y me has robado el ayer, tú, la lona de mi piel, has seguido mi sandalí y me has robado el ayer, tú, la lona de mi piel, has seguido mi sandalí y me has hecho daño y no lo quieres ver, no lo ves, no lo ves.